Hola, buenos días, bienvenidas a todos a este canal, gracias por informarse, por empoderarse para tener a ese precioso ser que viene al mundo. Vamos a hablar hoy de un tema que me pidieron unas cuantas mamás, ellas lo dicen como que hay alguien, se me subió arriba de la panza, no sé quién, porque no me acuerdo, y me empujó, me empujó, me empujó la panza que me dolió, después me quedó como una cosa roja, como un hematoma, dolor en la panza, y así nació mi bebito. ¿Y qué es eso? ¿Y cómo se llama? ¿Y está bien que lo hayan hecho? Todo ese tipo de interrogantes. Bueno, de distintas formas he recibido mensajes con respecto a esta maniobra, que se llama maniobra de Chris Teller, ¿sí? Se debe su nombre al médico que la inventó, fue un médico que vivía en Polonia, que tiene justamente ese apellido, y este médico la empezó a utilizar cuando la cesárea era un riesgo, ¿sí? Cuando había que hacer nacer al bebé por alguna circunstancia, o materna, o por parte del bebé, o por alguna circunstancia obstétrica, tenía que nacer antes. En ese tiempo comenzó a utilizarse esta maniobra. Y tiene una técnica, tiene una técnica precisa, y esa técnica es importante respetarla, porque si no, empieza a hacer este tipo de maniobra, no el obstetra por ahí, sino el que está al lado, el anestesista, la enfermera, cualquier persona del equipo de salud, que por ahí no conoce bien la técnica, la puede realizar y no la puede realizar por ahí correctamente. De todas maneras, antes de entrar en el tema de cómo se hace y cuándo se hace, la Organización Mundial de la Salud no la recomienda, porque existen ciertos riesgos en su uso. A pesar de que puede ser ventajoso en algunas circunstancias, en otras puede haber un riesgo. Es más, hay países en Europa, en el Reino Unido, no se usa, está prohibida esta maniobra para los nacimientos, ¿sí? Y hay otros lugares donde es habitual, ¿sí? Sin haber una necesidad, sin haber una indicación, se realiza, ¿estamos? Así que eso es importante. Y hay países donde esto se considera violencia obstétrica. Así que fíjate cómo es la gama, ¿no? Hay países donde directamente se indica y hay países donde se prohíbe. Y después todas las variables, ¿sí? El tiempo va a ir diciendo si realmente es o no es valedera. Pero creo que también depende del criterio y de cada situación personalísima y de cada momento y de cada nacimiento. No es una maniobra para decir, no, se usa, es trágica, no. Porque cuando uno está en el momento del nacimiento y el bebé tiene, por ejemplo, sufrimiento fetal y tiene que nacer, y sabes que haciendo esa maniobra nace y pasa ese momento, en ese momento sí es salvadora esa maniobra. Y no hay violencia obstétrica ni mucho menos. Así que hay que conocer, ¿sí? Hay que conocer y hay que estar, ¿sí? En el fragor del parto, en el fragor del periodo expulsivo, con esa mamá y con todo el equipo de salud que quiere lo mejor para ellos, ¿sí? ¿Cómo se hace? Se hace en el momento del periodo expulsivo. Yo hice ahí un dibujito medio precario, como son mis dibujos, pero la mamá está recostada. Por ahí elevada un poquito más, unos 45 grados. Y cuando llega la contracción, lo que hace el personal de salud que va a hacer la maniobra es apoyar o el puño, todo el puño, arriba, ¿sí? De la panza de la mamá. Cuando ella está con contracción y despacito va empujando con el puño, ayudando desde el fondo del útero con la contracción que ya tiene la mamá y con el pujo que hace la mamá. O sea, tiene que haber contracción, tiene que ser paulatino la presión y tiene que ser con el pujo de la mamá, ¿sí? También se puede hacer con el antebrazo, con esta zona, ¿sí? Acá va el fondo del útero, le tomas una varilla y empujas con esta parte. Siempre el antebrazo tendría que quedar ahí, o el brazo, ¿sí? En esa zona. Siempre acompañando la contracción en el periodo expulsivo y cuando la cabeza ya está para salir, ¿sí? Cuando está en una posición exacta para salir. No se puede hacer eso cuando la cabeza todavía no rotó, cuando está arriba, sino que tiene que ver, estarse seguro de que la cabecita está ahí y que ya está ubicada para salir. Eso es muy importante. No se puede hacer esta maniobra cuando el bebé está alto, para decirlo de alguna manera. Tiene que estar bien ubicado que ya se le ven los pelitos, para entenderlo, ¿sí? Y entonces con esa ayuda nace. Con el puño, con el antebrazo. Con la contracción y mientras la mamá puja. Así que bien, ¿cuándo se usa? Cuando el bebé, como les decía, puede tener una bajada de latidos. Cuando la mamá se agotó, por ejemplo, se usó la peridural por alguna necesidad o analgesia de parto, que puede ser la raquidia también, la mamá se agotó y entonces es necesario por ahí ayudarla con este tipo de maniobra para que el bebé termine de nacer. La peridural es bastante, bastante común. Una de las desventajas que tiene es que la sensación de pujo se retira bastante, a veces se anula. Entonces hay que aumentar las intervenciones obstétricas para llegar a conocer a ese bebé. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, los riesgos, primero, es que la persona que lo haga tiene que saber, primero que nada, porque ahí se produce el riesgo. Si es una persona capacitada, que es idónea en el tema, va a saber cuándo hacerlo y va a saber cómo se hace. Pero si viene el de allá a la esquina y lo hace, bueno, y lo hace en el momento no preciso, puede ocasionar daños. Inclusive al bebé, fracturas al bebé, o lastimar algún órgano de la madre porque hace mal la fuerza, por ejemplo, sobre el hígado, sobre el vaso. Así que hay que evitar que nos pase esto y para eso hay que informarse y por eso está este videíto. ¿Te van a hacer esta maniobra? Te tienen que ayudar. Aunque sea, te tienen que decir, mira Rosa, vamos a hacer esta maniobra porque ya los latidos están muy bajos. Yo te voy a hacer esto, vos vas a pujar y yo te voy a sostener con el puño, así para ver si nace. Tienen que avisar. Acordate que está el parto respetado y que vos también podés decir no. Te tienen que avisar, te tienen que decir cómo es, te tienen que acompañar en ese momento y vos tenés que ser siempre, siempre, siempre la protagonista absoluta de ese acto tan sagrado que es el nacimiento. Así que bueno, espero haberte ayudado, espero haberte agregado más información, más poder, más fuerza para que tengas a ese bebé con mucha más luz, con mucho más conocimiento. Si te gustó este video, dale like. Si tenés preguntas, ponéles ahí abajo porque contesto todo. Si tenés críticas también, si está bueno, bienvenida sean. Tengo críticas y las tomo siempre de forma constructiva. Nos vemos el viernes que viene acá en Infoparto para hablar de embarazos, nacimientos, puerperios, lactancias y primeros tiempos de crianza. ¿Qué te parece? Gracias por estar ahí de todo corazón. Gracias por todos esos mensajitos hermosos que me llenan de energía para seguir con esta preciosísima actividad. Gracias.